¡Latos militares! ¡Botarnos! ¡Pase fuera! ¡Los granos militares! ¡Los militares! ¡Los militares! ¡Que se vayan, se vayan, se vayan! ¡Que se vayan los yanquis de aquí! ¡Que se vayan, desvayan, se vayan! Soberanía y socialismo contra la fase y el imperialismo. Soberanía y socialismo. 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 en la Sahara, sin que la población lo sepa como muchas otras cosas. Desde el 20 de febrero de 2011, un grupo de jóvenes se llama al pueblo a protestar contra un sistema que reprima y obtiene en consideración los derechos humanos. En los últimos años, la respuesta del rey fue una nueva reforma constitucional. Esta nueva es Utopía Constitución, porque la ha redactado una élite eligida por el rey, y no se le ha permitido al pueblo al pueblo participar en ella 15 días después de su redacción, han convocado un referéndum para votar sin un pueblo, en su mayoría analfabeta, pero no ignorante, la querió o no. El resultado fue un sí. Un sí al pasante, a pesar de las uniones de personas aquí, que salieron en la calle por boicotar el referéndum. Sí a estas protestas, le sumamos que el 70% de la población no sabe leer. El referéndum fue claramente manipulado para el sistema. El pueblo todavía sigue en la calle para seguir reformas sociales en el primer nivel. Gracias. Bueno, buenos días compañeros y compañeras. En primer lugar, antes de leer el manifiesto, me gustaría enviar un saludo especial a las delegaciones internacionales aquí presentes, a los compañeros de Portugal y a los compañeros de Marruecos, que han venido un año más a la marcha, para hacerla más internacional todavía. En segundo lugar, agradecer a todas las organizaciones de la Plataforma Andaluza contra las Bases, las 16 organizaciones que forman parte de ellas y que hemos sido capaces un año más de ponernos de acuerdo en una causa común, que es la causa contra las bases, contra el imperialismo y contra las guerras. A todos y todas, las gentes de izquierda, los pacifistas, los antimilitaristas, todos los que están aquí somos los que conformamos el hueso de una movilización que año tras año viene sucediendo de forma importante y que crece cuando hace falta, que es cuando hay guerra y cuando la gente ve la necesidad de venir, pero que hay que seguir manteniendo todos los años. En segundo lugar, me gustaría dar un saludo especial a las mujeres presentes en esta marcha, a las mujeres que sufren la guerra en primera persona, especialmente en los países donde suceden estas guerras, en las mujeres que en estos países de aquí, desde donde se lanzan las guerras, sufrimos los recortes en sanidad, en educación, en atención a la dependencia, en protección de las víctimas de violencia, y es un recuerdo que nos han dado las compañeras aquí de Mujeres de Negro y que hoy hacemos colectivo. Pasamos a leer el manifiesto. Muchas gracias. Esto no es con los bancos, es con las mujeres. Manifiesto de la 27 marcha contra las bases de Rota, Morón y Gibraltar. Gastos militares para escuelas y hospitales. Otras no, empleo y vivienda así. La ciudadanía de Andalucía y todas las organizaciones sociales que componemos la Plataforma Andaluza contra la Paz seguimos alzando nuestras manos y nuestras voces y nuestra voluntad ética y política también en tiempos de crisis, frente al militarismo y las guerras. El desempleo, los desahucios, las cascadas de recortes presupuestarios y más y más violaciones de derechos humanos y sociales tan básicos como el acceso a la salud y a la escuela pública de calidad, es el programa con que los mercados y los poderes financieros Putin, Telefónica, Red Sol, Juan Carlos I o Rato de la mano de una clase política mayoritariamente cómplice están sometiendo al país y al bien público. El resultado está siendo, además del caos social, una sistemática represión policial y el intento de criminalización de las protestas sociales contra el golpe de Estado social y económico que estamos sufriendo. El provocador recorte de libertades que impide a la población hacer valer su voz es, de la mano del PP y del PSOE, un claro secuestro de la democracia. Sirva como ejemplo de ello el cambio gubernamental de la Constitución para pagar la deuda pública que nos han impuesto los bancos. El movimiento por la paz de Andalucía siempre ha expresado su preocupación prioritaria por la nuclearización del territorio, la sumisión de España a la OTAN, la traumática consolidación de las grandes instalaciones militares extranjeras en Andalucía, etc. Pero ahora estamos sufriendo más que nunca una guerra social organizada por la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, etc. El nuevo orden público que se nos ha impuesto en el plazo de un par de años coincide con una política de defensa y una política exterior empeñadas en consolidar por su parte un Estado armamentista y belicista hasta límites que no dejan de sorprendernos. Es decir, hacia el interior un Estado de represión policial y hacia el exterior una intervención humanitaria como en Irak o en Libia, tras otras. Y a este programa capitalista, antiecológico e inhumano, lo llaman los poderosos defensas de la democracia y de los derechos humanos. Ahí es nada. Efectivamente, la instalación en rota del peligroso escudo antimisiles o la elección de un gris empleado de las industrias de armas, el señor Morenés, como ministro de la guerra, o el impune aumento de hasta unos 18.000 millones de euros en gastos militares que se detraen de las necesidades en educación o sanidad, o la venta de armamentos a ferras dictaduras, como la que rige en Arabia Saudí, o la prórroga del tratado bilateral con Estados Unidos, o el continuado atraje de buques nucleares en Rota y Gibraltar, o el entrenamiento de pilotos de cazabombarderos saudíes en la base aérea de Morón, etcétera, etcétera, son ejemplos del militarismo que estamos denunciando. Si nosotras y nosotros no lo impedimos, el papel de Andalucía en el contexto geoestratégico mediterráneo, militarización creciente, submarinos atómicos en Rota y Gibraltar, base de Morón, etcétera, va a seguir siendo asegurada la operatividad de una guardia de armas y generales de la OTAN para ejecutar desde estas bases planes de intervención militar, nuevos como el que se proyecta sobre Mali, o para apoyar mortíferas estrategias de guerra como la que se está practicando contra Siria al dar apoyo a la oposición armada, o para, llegado el momento, respaldar con buques, aviones, drones y soldados el posible ataque de Israel y Estados Unidos de América contra Irán. El Movimiento por la Paz de Andalucía saludamos a todas las movilizaciones ciudadanas pacíficas que con objetivos emancipadores están logrando en algunos países del mundo árabe un aumento de las libertades públicas y de respeto a los derechos humanos, pero condenamos con firmeza la ignominiosa injerencia de los países occidentales que pretenden derrocar regímenes que no son de su agrado mediante operaciones militares, presiones económicas, etcétera. Por todo ello, llamamos a apoyar las actividades que en Cádiz los días 16 y 17 de noviembre van a tener lugar frente a los mensajes de los poderosos en la 22 Cumbre Latinoamericana de Jefes de Estado. Desmantelar las bases de Rota, Morón y Gibraltar, pues es aquí donde empieza la guerra. Reforzar más que nunca el llamamiento a la resistencia social y a la desobediencia civil frente a los causantes de la crisis, insistiendo en que el despilfarro de los gastos militares y la inhumanidad de las guerras, exigir políticas concretas de desarme y cooperación internacional que de verdad fomenten la cultura de paz y solidaridad internacional, por la que todas y todos luchamos. Compañeras y compañeros, gastos militares para escuelas y hospitales, OTAN no, empleo y vivienda así. OTAN no va a ser fuera. Muchas gracias.